Dime cómo haces para estar tan bonita Desde que llegaste no te aparto la vista Diste la señal pa' que me acerque a la pista Estoy yendo pa' ahí mamá, esta noche vamos a arreglar Que hoy no te vas con otro, otro Hoy vos te vas conmigo, que no haya testigos Somos dos locos, locos, que quieren escaparse Es que los dos tan pocos, pocos, ya no creen más en el amor Pero te juro que hoy me equivoco Porque yo sé que por vos Hoy no me pongo borracho Por vos dejo a los muchachos Hoy me despierto a tu lado Pero después yo me marcho Hoy no me pongo borracho Por vos dejo a los muchachos Hoy me despierto a tu lado Pero después yo me marcho Pa' mí es un embrujo, todo no es normal Que me tenga así enganchado mal Pero no quiero romper el ritual Porque yo con vos me quiero escapar Ay, que estás tan buena Sos una reina Y tu corona en la botella Me acerqué a bailar Esta noche vamos a arreglar Hoy no te vas con otro, otro Hoy vos te vas conmigo Que no haya testigos Somos dos locos, locos Que quieren escaparse Es que los dos tampoco Ya no creen más en el amor Pero te juro que hoy me equivoco Porque yo sé que por vos Hoy no me pongo borracho Por vos dejo a los muchachos Hoy me despierto a tu lado Pero después yo me marcho Hoy no me pongo borracho Por vos dejo a los muchachos Hoy me despierto a tu lado Pero después yo me marcho Yo bailo, pero con cumbia Me comió un sec Dime cómo haces para estar tan bonita Desde que llegaste no te aparto la vista No te aparto la vista